Necesitamos que sigan donando, por favor, 270, 20, 30. Nos quedan muy pocas horas y tenemos que llegar a la meta. Y como una muestra de que vamos a llegar a la meta, tenemos una donación especial a continuación. Quiero presentar a miembros del Banco del Istmo, a don Samuel Luis Galindo, presidente de la Junta Directiva, a don Alberto Arias Jr. y familia, su señora también está aquí, director, el licenciado José Raúl Arias y señora director, Carlos Mendoza, gerente regional, para que por favor se dirijan a los presentes. Muy buenas noches. Hoy, como ayer, la familia del Banco del Istmo le abre su corazón al Teletón del 2030. Niki, no sé dónde está. Niki. Niki. Tú vas a tener una casa. para que seas muy feliz con toda tu familia y crezcas en un ambiente sano y en un ambiente que te permita ayudar a otros, como hoy, te ayudamos a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!